La Policía Nacional en el Parque Infantil en Barranca Bermeja realizó el lanzamiento del modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, plan con el que se busca trabajar en articulación con las comunidades y fortalecer su confianza en la institución. El objetivo es contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio por medio de un servicio de policía cercano, confiable y efectivo, orientado a atender los requerimientos de las comunidades y las autoridades. Consiste en trabajar articuladamente precisamente con la comunidad, a veces está un poco relegada a la comunidad, entonces no, realzamos la comunidad, la relación con las autoridades y lógicamente el trabajo fuerte de la Policía Nacional. Recibir, recepcionar, interactuar con la comunidad que es principal, es un actor principal porque la seguridad la hacemos todos, no solamente la comunidad o no solamente la Policía Nacional, sino que articulados es que logramos los mejores resultados. Las autoridades pues apoyándonos siempre en lo que tenemos y nosotros dispuestos siempre a actuar en cualquier situación especial. Gabriel Moya Pedroso, presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Las Granjas, señaló que es importante el hecho que haya contacto entre la comunidad y la Policía Nacional, así se fortalece la confianza. Para nosotros es tan importante todas las políticas que se vienen trazando, incluso desde el alto gobierno, donde hay ese contacto comunidad y la Policía, porque es la única forma en que haya como más seguridad, más confianza, porque es que se había perdido la confianza, a Dios gracias en estos momentos se está generando esa confianza entre los organismos del Estado y nosotros los presidentes de Junta y toda la comunidad, para nosotros eso es bienvenido. Claro, pues es que cuando hay confianza de parte y parte es mucho más fácil conocer todos los problemas que se están presentando en la región y es más fácil llegar a los flagelos que nos están presentando. Asimismo, Miguel Nieto, presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Olaya Herrera, resaltó el lanzamiento de este plan que permitirá una unión con la Policía Nacional para combatir la delincuencia. Pues es muy importantísimo lo que se está dando aquí con las autoridades del municipio, porque sinceramente es algo histórico que pasa aquí en Barranca Bermea, la primera vez que tenemos esta gran unión con la Policía Nacional, debido a la inseguridad que tenemos también y nos han apoyado. Con esta estrategia, la Policía Nacional invita a la comunidad en general a volver su confianza en la institución para que denuncien y den a conocer cada hecho con los que se sientan vulnerables. Gracias.